Mate, Plaza de Toros, presenta reforzando estos amaneceres y anocheceres con descenso en las temperaturas. También esta mañana noticia internacional, por supuesto preocupante, las empresas deben estar preparadas para un escenario de guerra, advierte un alto mando militar de la OTAN. También esta mañana de martes les quiero platicar a detalle información nacional, ya se ha confirmado el gusano barrenador, ya entró al territorio mexicano, se ha detectado el primer caso en Chiapas, hay una alerta para todo el territorio mexicano tema importante en Yucatán con cuadro de deshidratación, fueron rescatados dos pescadores tras naufragar a siete kilómetros frente a Puerto Progreso. Hubo un relámpago operativo de la Armada para su rescate. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Gracias como cada mañana por saludarles e informarles. Hoy en calendario nos recuerda que estamos a martes 26 de noviembre, vamos transitando en el día 331, faltan 35 días para despedir este año 2024. Hoy te deseo que tengamos un martes de alegría. Vamos de lleno y en directo para conocer la información meteorológica de esta mañana. Vamos a continuar como hoy con estos remanentes del frente frío sobre la península de Yucatán y esto por supuesto está provocando estos anocheceres, amaneceres con mucho fresco. Por ejemplo, esta mañana, según el Mercurio, estamos amaneciendo a una temperatura de 18 grados, por lo menos en Mérida como mínima y con mayor descenso en la temperatura en la parte centro y sur de la península de Yucatán. Es parte de los remanentes de esto que fue el sistema frontal número 10. Para este próximo domingo se nos advierte que tendremos la llegada de otro frente frío a la parte norte de la península que estará prolongando esta, llamemos heladez, por las mañanas y por las noches. El boletín meteorológico de esta mañana de hoy martes también nos informa que las temperaturas máximas, por ejemplo, para el día de hoy martes estarán alcanzando valores de 28 a 32 grados en Yucatán y de 26 a 30 grados en Campeche y en Quintana Roo. Mientras que las temperaturas mínimas para el amanecer de este miércoles sean entre 13 a 17 grados en localidades del centro y sur de Yucatán, centro y sur y oriente de Campeche, así como en la zona occidente del estado de Quintana Roo. Insisto, no guarden las chamarras, les recuerdo que hay un nuevo frente frío que se acerca a la región del sureste mexicano y este fin de semana, el domingo tarde-noche, estará ya llegando, por supuesto, a la península de Yucatán. Vamos a las noticias de esta mañana. Información internacional. Un alto cargo militar de la OTAN instó a las empresas a estar preparadas para un contexto de guerra y ajustar sus líneas de producción y distribución en consecuencia y eso es con el fin de ser menos vulnerables al chantaje de países como Rusia y China. También se destacó que en torno a esta, vaya, la dependencia occidental de los suministros procedentes de China, donde se produce el 60% de todos los materiales finalmente de tierras extrañas y se procesa el 90%. Trascendió que los ingredientes, por ejemplo, químicos para sedantes, antibióticos, antiinflamatorios, incluso medicamentos para la presión pues arterial también venía de China. Por último, también se nos advierte de una creciente en el número de actos de sabotaje y Europa lo ha visto en el suministro de energéticos. Por ello, la alerta para estar preparados ante lo que pueda ocurrir. En el escenario de la noticia nacional de esta mañana de martes, hay una alerta decretada ayer para México. Se ha confirmado el gusano barregador en un animal que se alimenta del tejido vivo del ganado causando graves infecciones que pueden, por supuesto, llevar a la muerte. Ya se encuentra finalmente este gusano barregador en México pues ya se ha confirmado la plaga en el estado de Chiapas. Esto ha generado una alerta en torno a esta plaga y vaya finalmente no se está esparciendo específicamente por el comercio legal pero sí por el contrabando ilegal que es tan grave que Estados Unidos incluso ya frenó ya paró de manera temporal lo que es la importación de ganado a pie que viene de México mientras que México está de alguna forma tomando acciones para parar estas deportaciones legales de Guatemala a nuestro país y es que vale la pena destacar que este gusano barrenador es una larva que es colocada por moscas en las heridas de los animales lo cual pues comienza a comerse la laceración por lo que puede causar infecciones incluso la muerte así que alerta para el territorio mexicano. Y en la información local de esta mañana bueno pues con cuadros de deshidratación fueron rescatados dos pescadores tras naufragar aproximadamente a siete kilómetros frente a Puerto Progreso esto generó un vaya un operativo relámpago por parte de las fuerzas federales los dos sobrevivientes fueron auxiliados por elementos de la Secretaría de la Marina Armada de México luego de que permaneceran a la deriva y esto trascendió que los marinos recibieron esta llamada de auxilio llamada de emergencia por lo que una unidad de rescate fue la que inmediatamente zarpó y se trasladó a estos siete kilómetros al norte de Puerto Progreso donde encontraron a los pescadores los cuales vaya pues finalmente dijeron que los motores de su embarcación dejaron de funcionar al ser llevados finalmente a la base naval fueron revisados y atendidos por personal médico naval que determinó que estaban presentando vaya cuadros de deshidratación pero nada que ponga por supuesto en grave peligro su salida damas y caballeros estas serían las noticias más importantes que esta mañana de martes les puedo compartir y cerramos con el decreto del día de hoy solo hazlo y haz lo mejor que puedas ahora soy Antonio García y como cada mañana gracias por la oportunidad de saludarles de informarles y lo más importante siempre mantengamos abierta la comunicación a través de las redes sociales martes ánimo y muy buenos días y muy buenos días y muy buenos días y muy buenos días Gracias.